El territorio indígena Abrojo-Montezuma se ubica en el Pacífico Sur de nuestro país y está muy próximo de la frontera con Panamá. Hace unos seis años en esta comunidad dos niños perdieron su vida tratando de cruzar el río, lo que llevó a que la localidad solicitara la ayuda para la construcción del puente. Se trata de un proyecto apoyado por el Consejo Directivo del Territorio Rural Osa Corredores-Golfito y la Municipalidad de Corredores. La obra mide 35 metros lineales en el que el Instituto de Desarrollo Rural invirtió más de 273 millones de colones. La construcción se llevó a cabo sobre el río Corredor y las comunidades beneficiadas son bajos los indios, Montezuma y Guayabí, todas ellas ubicadas en el territorio indígena Abrojo-Montezuma. Este proyecto se enfocó en dotar de un acceso mucho más seguro a los habitantes y a la vez generar accesibilidad y conexión de sus comunidades, las cuales no contaban con un acceso más terrestre y que anteriormente estaban divididas por el río Corredor. Bueno, este puente costó mucho para que sea una realidad, digamos, que este puente se ha beneficiado varias comunidades y es una obra que lo hemos pulseado, digamos, para que se vea una realidad, digamos, este puente es algo beneficioso para todo, digamos, para todo y para todas, digamos, los niños, los incapacitados, los señores mayores, los adultos, todo, 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 todo ese, digamos, va a ser beneficiar, los estudiantes, los que este camino va a salir a Montezuma, todo esto, digamos, es buena obra, digamos, aunque costó, pero se hizo una realidad. El servicio es para la comunidad porque eso es lo que nosotros ocupamos de mucho tiempo, ya porque esto es lo que precisaba nosotros porque había dos niños muertos aquí, entonces necesitamos un puente para carro y tanto para los niños que no haya más problemas, porque ha pasado ese problema muchos, no sé cuántos años tiene eso, que pasó eso y todavía nosotros teníamos problemas por eso, por eso que nosotros peleamos por el puente, para poder nosotros tener su puente y para que no haya más peligro para los niños. Ese era el beneficio de nosotros porque, mira, cuando viene este río grande, ya nosotros ni puede cruzar, ni al caballo no puede cruzar, ni niño menos, entonces gracias a Dios ahora tenemos este, nosotros no tenemos muchos problemas de pasar aquí. La construcción del puente posibilita el acceso seguro a los centros educativos, escuela y colegio, centro de salud y el trasiego de productos agrícolas de quienes viven del otro lado del río, mejorando así su condición socioeconómica, puesto que antes era prácticamente imposible, sobre todo en época lluviosa. Con este proyecto se beneficiarán directamente a 60 familias indígenas, mientras que los beneficiarios indirectos son todos los indígenas del territorio y no indígenas que visitan este lugar. Esta obra fue entregada por parte del presidente ejecutivo en INDED, Aris Regidor, durante una visita a la región brunca.